Oración a San Cipriano para liberar y proteger de todo mal, magias y enemigos. Oh glorioso San Cipriano, fortaléceme en estos momentos difíciles. Tú que fuiste defensor contra todo maleficio de hombres y espíritus diabólicos, de serpientes y animales venenosos, y de todo hechizo y hechicería. Defiéndeme, líbrame, protégeme de todo mal, magia, maldad y enemigo. Bendito San Cipriano, yo a ti acudo, a ti clamo y suplico, que me libres de todos los daños conocidos y por conocer. Te pido que me preserves de todo peligro, ya sea próximo o lejano. Líbrame de encantamientos, de toda maldición, conjuro y hechicería. Que ni envidias, ni malos ojos, ni traiciones, ni magia negra perjudiquen mi vida, ni me lastimen. Te ruego que me des tu amparo, y que desarmes a todos mis enemigos, carnales y desencarnados. Que me salves cuando sea perseguido. Que te interpongas para con Dios, su influencia y sanidad, para que ningún maleficio o influjo me pueda dañar y afectar. Te llamo e imploro con todo mi ser, que pueda vencer en las duras batallas por las que paso. Que hoy y siempre me vea libre de malas gentes, de malos deseos, de odios, celos y rencores. Que tu santa protección me acompañe, y tu poder me defienda. Que tu patrocinio me resguarde, en todo mal, momento y situación. San Cipriano, dame tu bendición, tiende tus manos y dame tu favor. Haz que consiga remedio en esto que me afronta y lastima. En esto que es causa de mi amargura, y lo que deseo conseguir. Concédeme San Cipriano, los beneficios de tu meditación, y corta y elimina el mal a mi alrededor. Que me vea libre y alejado de todo lo que me impide avanzar, y llegue a mi hogar, paz y tranquilidad. Para que así pueda seguir alabando, por siempre, al Altísimo. Que Él me llene de paz, de justicia y de amor, en medio de mis tribulaciones. Y que un día, nos encontremos todos en el reino de los cielos. Con fe he agudido a ti, venerado San Cipriano. Tengo seguridad de que me has escuchado. Con esperanza he solicitado tu ayuda, y confío en recibirla breve. Gracias te doy por ello, por Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro hermano y buen Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, y buen amigo, Jesús de Nazaret. Mi querido Señor de los milagros. Hoy quiero encontrarme contigo. Quiero que entres en mi corazón. Que cambies mi vida. Que cures mi alma. Y sanes todo mi ser. Yo te acepto como único Señor y Salvador. Y confieso con mi boca que estás vivo. Que resucitaste de entre los muertos. Y estás sentado a la derecha del Padre Celestial. Yo creo en mi corazón. Que tú eres Dios. Que sólo tú eres mi Señor y Salvador. Te entrego lo que fui. Lo que soy. Y lo que quiero llegar a ser. Y tengo la seguridad de que nada ni nadie. Ni hoy, ni nunca. Me podrá separar de ti. Porque me amas. Porque nadie me ama como tú lo haces. Y por eso, también confieso con mis labios. Que vas a cambiar mi existencia de manera positiva. Bondadoso y misericordioso Señor de los milagros. Dios, adoradísimo Jesús crucificado. Hijo de Dios Padre. Tú eres nuestro amadísimo hermano y Salvador. Eres nuestro amigo fiel y verdadero. El que nunca traiciona ni abandona. Eres un caudal inagotable de ternura. Luz, caridad y amor. Que intercedes constantemente por nosotros. Por eso, hoy elevo a ti esta bendita plegaria. Para clamar por tu auxilio. Señor, tú que eres fuente de vida. Y que de tu plenitud recibo a diario todas las gracias. Por caridad, alivia las penas de mi corazón. Líbrame de todos los males del cuerpo y del alma. Aumenta mi fe y enciende mi caridad. Por favor, dame esperanza en las luchas cotidianas. Y otórgame la paz interior y exterior que necesito cada día. Portentoso y maravilloso Señor de los milagros. Confiando en tu poder y bondad. Te ruego que recibas esta plegaria. Con benevolencia y me concedas las gracias que tanto necesito. Y que con enorme confianza y fe hoy te presento. En este instante, con mucha esperanza y teniendo delante la imagen de nuestro amado Señor de los milagros. Cuéntale tus dificultades y pídele que te ayude a resolverlas. No te alejes de mí, Señor de los milagros. No me dejes en soledad. Guíame y dame fuerza. Ayúdame en mis problemas y dificultades. Sáname en mis enfermedades y dolencias. Remedia mis conflictos que tenga con los demás. Y auxíliame en mis problemas laborales. También te pido que me alivies mis desolaciones. Así como tengo mis pobrezas e infortunios. Por favor, escucha mi voz y atiende mis plegarias. Te ruego acude pronto a favor mío, de mi familia y de nuestros intereses temporales y eternos. Óyeme, amado Señor de los milagros. Por favor, escúchame. Yo quiero seguirte a donde tú quieras. Que mis pasos se dirijan. Mi corazón quiere pertenecerte por siempre. Mi alma, que está sedienta de tu luz, solo quiere que estés al lado mío. Para sentir tu paz y verte sonreír. Junto a tu Divina Madre, También te pido el consuelo infinito de saber que tu misericordia ve con ojos agradables mi arrepentimiento. Por tantos errores y por tantos pecados que he cometido a lo largo de mi vida. Y de los que mi orgullo no me dejaba reconocer. Pero ahora, de rodillas ante ti, te pido perdón por ellos. Poderoso Salvador, te suplico que envíes a tu Madre, la Santísima Virgen María, para que nos ampare y nos consuele. Envía a tus santos, a tus arcángeles y ángeles, para que nos ayuden, cuiden y guarden. Señor de los milagros, no permitas que bajemos nuestras defensas contra el maligno y sus tentaciones. Haznos fuertes en la entrega a ti, nuestro Dios. Señor de los milagros, haznos pequeños y dóciles, para que dejemos actuar a tu Santo Espíritu en nosotros. Para que tú te hagas cargo de nuestra vida. Señor de los milagros, haznos confiados corderos de tu rebaño. Danos el abrazo de tu voluntad. Señor, que seas tú quien nos guíe. Que sea tu Santa Madre quien nos proteja. Señor de los milagros, no te alejes de nosotros. Señor, perdona nuestros errores y pecados, y nuestra falta de fe, misericordioso Jesús crucificado. Te alabamos, te bendecimos, y te damos gracias. Haz que experimentemos constantemente tu clemencia, y la paz de tu perdón. Amén. Ahora, en honor al Señor de los milagros, y a las cinco llagas de Jesús crucificado. Oración de San Cipriano para el dinero, 100% efectiva. San Cipriano era un escritor y obispo. Es un magnífico mártir de la iglesia católica. Nació en el siglo III en África. Muchos autores dicen que nació en Cartago, y fue educado de forma pagana. Una vez convertido al cristianismo, fue nombrado obispo. El año 249, San Cipriano murió martirizado en la ciudad de Cartago, Túnez. Oración a San Cipriano para el dinero. A un santo nunca le pidas dinero directamente. En el nombre del gran y poderoso poder de Dios, invoco la influencia sublime de San Cipriano. En Cristo Jesús, te pido que seas mi mentor y maestro. En virtud, la gracia que te otorgó el Dios Omnipotente, quien fue, quien es y quien será. ¿Alguna vez aprendiste a controlar las tormentas en el Monte Olimpo? El hechizo y la ilusión en Argos. Los misterios de las brujas en Taurapolis. La negromancia entre las tumbas de Esparta y los conjuros en Memphis. Finalmente en Antioquía, atraído por el poder, encontraste la gracia de Cristo. Oh San Cipriano, Tú que participas igualmente de la misa, bendice mis esfuerzos por seguirte en Tu camino. Tú que te mezclaste con los ángeles, demonios y espíritus terrenales, concede el poder de mandar a los espíritus, como lo hiciste y como lo hicieron Salomón y Manases antes que Tú. Te agradezco, Señor, por los muchos dones de naturaleza y gracia con los que enriqueciste la casa del tesoro espiritual de Tu servidor más fiel. San Cipriano, te agradezco, mi protector, por los favores especiales que he recibido por Tu poderosa intercesión. Oh San Cipriano, Santo y Hechicero, Mártir y Mago, bendíceme. Toma mis oraciones y haz las tuyas. Cuando el Señor te escuche, no las ignorará. Dejarán de ser mis palabras y serán las tuyas. San Cipriano, ¿qué se le pide? A San Cipriano se le pide que te ayude a conseguir dinero. También se le puede pedir que te ayude a conseguir trabajo. San Cipriano es un mártir de la iglesia católica que admira a las personas que quieren progresar en su vida y superarse. Reza con todo tu corazón cada día y verás que San Cipriano te ayudará a lograr todo lo que quieras. ¿Qué ofrendas le gustan a San Cipriano? A San Cipriano le gustan las flores y las monedas de oro. Las principales flores son claveles rojos que puedes conseguir en las florerías con mucha facilidad. Cada lunes en la mañana debes darle la ofrenda de flores con una vela blanca haciendo tu petición. También le encantan las monedas de oro porque demuestran abundancia y se impregnan en tu mente. San Cipriano es tremendo y de seguro te va a ayudar. Pero no solo debes ofrecerle cosas materiales. Lo que más admira este glorioso santo es la pureza de corazón y la determinación mental. Si quieres dinero, ofrécele todo tu esfuerzo y la pureza de tus intercesiones. Por ejemplo, quiero dinero para mejorar mi vida, alimentarme más saludablemente y para poder hacer ejercicio todos los días. Quiero dinero para poder tratar bien a mi familia y que reciban los mejores alimentos y ropa abrigada para el invierno. Quiero dinero para ayudar a los más necesitados, que nadie vela por ellos. Pero ni siquiera quiero que me agradezcan y lo haré en secreto. También puedes pedir trabajo. Quiero trabajar para ayudar a las personas y tener dignidad cuando mis hijos me vean a los ojos. Quiero trabajar para demostrarle al mundo que tengo muchas habilidades que pueden ayudar a la sociedad. Quiero trabajar y poco a poco crear una fortuna y poderla compartir con mis seres queridos y las personas que necesitan de ayuda. Oración a San Cipriano para conseguir trabajo. San Cipriano, en el nombre de Dios te pido que influyas en mi vida para que tenga todo el talento y todas las habilidades necesarias para conseguir un buen trabajo. Que me dé la satisfacción diaria que necesito para dormir tranquilo. Quiero que me ayudes a conseguir un gran trabajo, con una buena remuneración y con retos que me hagan sentir vivo. Quiero que me llenes de energía mental y física para poder solucionar cualquier problema y que con mis habilidades pueda ayudar a la gente. Y que ellos se sientan muy agradecidos conmigo. San Cipriano, hechizos de dinero, bienvenido seas. En esta ocasión voy a darte una útil oración a San Cipriano relacionado con el dinero y la resolución de los problemas. Te daré a conocer un poco más de su historia y del por qué este santo es tan milagroso. Aprender las oraciones te ayudará a que tú las realices cuando sientas la necesidad de pedirle algo. Aprender sobre su vida te inspirará en el capacitarte y ser seguidor de la vida de este siervo de Dios. De acuerdo con la historia, San Cipriano fue un hombre nacido en África. Con mucho amor y gusto por la lectura, al enterarse de los libros que estudiaban y relataban la vida de Cristo en la iglesia. Este sintió mucho más amor aún, así que abandonó todo lo que hasta el momento le había parecido interesante para empezar a leer lo que acababa de conocer. Se hizo sacerdote a edad madura. Fue fiel y siervo de su iglesia hasta el día de su muerte. Un día se asomó a su iglesia el gobernador de Túnez y el juez del lugar donde él vivía. Le pidieron a San Cipriano, conociendo de su amor y fidelidad hacia el Señor Creador, le insinuaron que dé una ofrenda a sus dioses, a sus ídolos, a lo que San Cipriano se negó. Entonces fue amenazado de muerte. Se le anunció delante de sus seguidores que se lo decapitaría con una espada al llegar la tarde. San Cipriano solo respondió que todo era gracias a Dios. Así que al llegar la tarde, él pidió que se le entregaran 25 monedas de oro. Y así se hizo. Sus fieles cubrieron el lugar de la decapitación con sábanas blancas para poder recoger la sangre de San Cipriano. Él fue valiente y fiel hasta su último momento en que se le cortó la cabeza. Sus seguidores, entre llantos, recogieron su cuerpo, cabeza y sangre y lo llevaron por todo el pueblo directo a convertirlo en mártir. A los pocos días murió el juez y el gobernador. Fue tomado prisionero por sus enemigos y vivió esclavo hasta el día de su muerte. Oración número 1 San Cipriano, protector de tus fieles, hoy vengo a ponerme en tus manos para pedirte que complazcas mi petición. San Cipriano, aleja de mí los malos amigos, las personas que quieren hacerme daño. San Cipriano, te pido por todas mis deudas. Ayúdame a encontrar la manera de saldarlas. Ayúdame a encontrar trabajo para así poder tener ganancias. San Cipriano, ayúdame en mis días que mis ingresos económicos aumenten. Ayúdame a que mi trabajo sea bueno para poder vivir. San Cipriano, tú que conoces las injusticias, hazme el milagrito de conseguir trabajo para poder tener ingresos económicos. Amén. Oración número 2 San Cipriano, tú que lo sabes todo, soy tu fiel seguidor, tu fiel siervo. Déjame pedirte para mí un favor. San Cipriano, quiero ver mi dinero crecer para poder a mi familia ayudar. Ayúdame a mis ganancias aumentar. San Cipriano, tú que prometiste ayudar a los que necesitan protección. Ayúdame de esta jaula a salir. Que mis enemigos no tengan oportunidad de verme caer. Tú que eres justo y ves lo que está pasando. Santito Cripiano, ayúdame. Ayúdame a ganar más dinero. Amén. Despedida. Ten en cuenta, querido lector, que si haces una petición, debes hacerlo con mucha fe, con mucha devoción en tu santo. Pide a San Cipriano que te resuelva los problemas más fuertes que puedas tener. Las oraciones puedes realizarlas de acuerdo a lo que quieras, a lo que necesites. No olvides darle las gracias, una vez cumplido. Historia de San Cipriano. Cipriano nació en una familia rica, pagana y bereber de la África romana, en Cartago. En algún momento, durante el comienzo del siglo III, su nombre original era Tassius. Tomó el nombre adicional, Cecilio, en memoria del sacerdote al que debía su conversión. Antes de su conversión, fue miembro destacado de una fraternidad legal, en Cartago. Un orador, un pegador, en los tribunales y un maestro de la retórica. Después de un joven disipado, Cipriano fue bautizado cuando tenía 35 años, en el año 245 d.C. Después de su bautismo, regaló una parte de su riqueza a los pobres de Cartago, como corresponde a un hombre de su estado. En los primeros días de su conversión, escribió una epístola dando gracia y fe en el testimonio del libro III, en el que se adhiere estrechamente a los modelos de Tertuliano, quienes influyeron en su estilo y pensamiento. Cipriano describió su propia conversión y bautismo en las siguientes palabras. Cuando todavía estaba tendido en la oscuridad y en la noche sombría, solía considerar que era extremadamente difícil y exigente hacer lo que la misericordia de Dios me sugería. Yo mismo estaba atrapado por innumerables errores de mi vida anterior, de los cuales no creía que pudiera ser liberado. Así que estaba dispuesto a consentir mis apejos y a complacer mis pecados. Pero después de eso, con la ayuda del agua de un nuevo nacimiento, la mancha de mi vida anterior fue lavada a la distancia, y una luz de arriba serena y pura se infundió en mi corazón reconciliado. Cuando un segundo nacimiento me restauró a un hombre nuevo, entonces, de manera maravillosa, las dudas comenzaron a desfanecerse. Comprendí claramente que lo primero que había vivido dentro de mí estaba esclavizado por los vicios de la carne. Era terrenal y que, en cambio, lo que el Espíritu Santo había forjado dentro de mí era divino y celestial. Oh, bendito San Judas Tadeo, apóstol y mártir grande en virtud y abundante en milagros, familiar cercano de Jesucristo, fiel intercesor de todos quienes te invocamos, tu patrono especial, en tiempo de necesidad, A ti recurro desde el fondo de mi corazón y humildemente te imploro a ti, San Judas, que cumples milagros y ayudas a quienes ya no tienen esperanza. A ti, a quien Dios ha otorgado ese gran poder para venir en mi auxilio, ayúdame en esta petición actual y urgente. Las cosas no están saliendo como esperaba y aunque pensé que podría encargarme solo, sé que mi camino siempre será exitoso cuando tengo tu bendición. Amado San Judas, quiero pedirte que me escuches, que atiendas este ruego, que desesperadamente grito para ti, pidiendo que me protejas, a mí y a mis seres amados, y puedas escuchar mi petición, para que todo se pueda realizar con tu hermosa bendición. Ruega por mí, estoy sin ayuda y tan solo, haz uso, te imploro, del privilegio especial a ti concedido, de socorrer pronto, y visiblemente, cuando casi se ha perdido toda mi esperanza, ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo, en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Queridos San Juditas, que siempre me escuchas y proteges, lamento molestarte con todo lo que te pido diariamente, pero sabes que solo en ti confío, sé que no soy el mejor hijo, pero sabes que mis deseos siempre tendrán la mejor voluntad, Así que te ruego que hagas caso a mi plegaria, oh Todopoderoso San Judas, que con tu serenidad me muestras que la paciencia y la constancia es la llave de la felicidad. Te pido que guíes mi camino, y que este milagro que te pido se pueda realizar, bondadoso protector mío, San Judas Tadeo, que recibiste del Salvador la gracia de la vocación, del apostolado, para seguirle más de cerca en la práctica de las virtudes y predicar su evangelio, que tuviste el don de conmover los corazones con tus ejemplos y tus enseñanzas, el poder de obrar milagros, y que diste tu vida en defensa y testimonio de la fe. Recibe mis parabienes por estos grandes privilegios, y acepta gustoso esta vista, que te hago en agradecimiento, de favores obtenidos, y para obtener nuevas gracias por tu mediación. Alcánzame un grande amor, al Divino Maestro, que me aliente en la práctica de la virtud, que me consuele en mis tribulaciones, y sostenga mi esperanza, cuando el infortunio y la desgracia me arrinconen. No permitas jamás, que la falta de confianza en la providencia divina, me aparte del amor y servicio de Dios. Dame tu protección, San Judas, y alcánzame lo que necesito, y pido para mi bien temporal y eterno. Los problemas me agobian, y mi corazón palpita con miedo ante esta situación. No me permitas caer en el vacío, llena de luz mi vida, y regrésame al sendero de la fe. Te ruego, Santo Patrono, encargado de los casos difíciles y desesperados, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Ayúdame a solucionar mi problema. Te ruego, Santo Patrono, de los casos difíciles, ayúdame ante esta situación, y hazme digno de ser tu devoto. Prometo con el corazón en la mano, honrarte, y ser fiel a tu fe. Te acojo como mi patrón y protector, te encomiendo mi alma y mi cuerpo, todos mis intereses espirituales intemporales, y asimismo los de mi familia. Te consagro mi mente, para que en todo proceda a la luz de la fe. Mi corazón, para lo que guardes, puro y lleno de amor, a Jesús y María. Mi voluntad, para que como la tuya, estés siempre unida a la voluntad de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pelato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias, bendita tú eres de gracias, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Algo maravilloso te sucederá hoy, la gloria de Dios abre tus caminos, confía al Señor tus inquietudes, pues, Él será siempre tu apoyo, y jamás permitirá que el justo caiga. Salmos 55, 22. Gracias, Dios mío, por este regalo de vida. Soy feliz por este hermoso nuevo día. Soy feliz por los amigos y la familia que tengo. Y soy feliz por todas las enseñanzas que me regalas a diario. Te doy gracias, Dios, y te brindo todas mis cargas, para que me ayudes a transportarlas y solucionarlas. Porque lo que para mí es pesado y doloroso, para ti es una parte más de la existencia, y juntos me será mucho más fácil afrontarlo, y capitalizarlo como una parte de la evolución, que tengo que transitar. Por eso estoy preparado, estoy preparada, para que me despiertes en cuerpo y espíritu, cada día encontrarme contigo, y escucharte, para que me puedas introducir, esas palabras de seguridad, y sabiduría en mi corazón. Crees en mí, cuando nadie más lo hace, me acompañas cuando todos me han dejado solo, simplemente sé que estás ahí, me permites verme cada día reflejado, en las maravillas de tu creación, en un hermoso amanecer, en la posibilidad de hablar con mis seres queridos, o poder ayudar a mis semejantes. Cuando te tengo cerca, Dios, tu luz absorbe toda la oscuridad, se esfuman todos los miedos, y reina el amor, por eso, dejo en ti mi corazón, y mi vida, para limpiarla de todo lo malo, o lo que no te agrada. Te pido que mi mente se renueve, y que mi inteligencia sea como la tuya, llena de sabiduría, siempre observando desde la intuición, donde tu sagrada voluntad reina. Regálame salud, para poder sentirme bien, tanto física como mentalmente, para que mis pensamientos sean puros, como el agua bendita, y pueda disfrutar de tu infinita paz, que tu gracia esté siempre conmigo, y con todos los que quiero, con mi familia, mis amigos, y todos mis seres queridos. Por favor, libérame del pecado, y de todo mal, que todas las malas energías se alejen, al ver que estás conmigo, enséñame a cada vez ser más paciente, comprensivo, dulce a perdonar a otros, a acogerlos en mi corazón, y sobre todo, enséñame por favor, a amar a los demás, como los amas tú, ayúdame a guardar mi lengua, de toda maldad, y que sólo los pensamientos creativos salgan de mi mente, hoy será un día lleno de alegría, y todos los que se acerquen a mí, sentirán tu presencia, y notarán tu brillo en mis ojos, amado Dios, cuando estás en mí, eres como un escudo impenetrable, líbrame de la vanidad, no dejes que me paralice el orgullo, no dejes de inquietarme, de ponerme en movimiento, de lanzarme contigo, a construir un reino de paz y amor, enséñame a mantenerme cada vez más sencillo, más sencilla, y alegre, a ser verdaderamente testigo tuyo, en mi mundo, ayúdame, a desprenderme de todo, lo que me estorba, para seguirte, líbrame de lo que me hace tropezar, de lo que me pesa, de mis rencores, mis egoísmos, mis orgullos, mis miserias, y mis apegos, tú conoces, tú conoces todos los errores que he cometido, y los que he de cometer, conoces mis más penosos y malvados pensamientos, pero aún así, me amas, por eso puedo decir, que tu amor es infinito, ahora haz el credo, tres padres nuestros, tres ave maría y tres glorias, creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra vida, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Soy tu Dios, confía, sé por todas las cosas que estás pasando, tus necesidades, tus carencias, he escuchado todas tus oraciones, todo está bajo mi control, todo va a obrar a tu favor, toda tormenta en tu vida, son pruebas que debes pasar, pero la victoria es tu recompensa, pues has tenido fe, te has mantenido firme, no has abandonado, no te has alejado de mis caminos, hijo mío. Hoy es un día muy especial, vengo a darte la buena noticia, de que todo se acaba, de que hoy empieza una nueva etapa en tu vida, un modo inicial, un nuevo propósito, hoy te doy una nueva vida, una vida llena de amor, de bendiciones divinas, de prosperidad y abundancia, escucha mis palabras, escucha y recibe estas palabras, en tu corazón, con toda tu fe, con todas tus fuerzas, atesóralas en tu corazón, mis promesas serán cumplidas en tu vida, permíteme guiar tu vida, conforme toda tu existencia, yo pelearé tus batallas, te llevaré al éxito, saldrás victorioso, solo debes permanecer en la fe, en la oración, no desmayar en la obediencia, y con un corazón humilde, y sincero, dispuesto a servir a tu Padre Celestial, hacer mi voluntad, para que recibas todas las órdenes, divinas, que tengo preparadas para ti, quiero que entiendas, que cuando me entregas todas tus cargas, y preocupaciones, yo las recibo, con alegría y amor, porque yo sé, por lo que pasas, yo solo puedo entender, por todo lo que has pasado, porque conozco tus sentimientos, te he creado a mi imagen y semejanza, te conozco más que nadie, porque yo soy tu Padre, tu Padre Celestial, y yo quiero que sepas mi verdad, tus bendiciones están a punto de llegar a tu vida, tú nunca has estado solo, siempre he estado a tu lado, en todas tus batallas, protegiéndote de las manos del enemigo, del dolor y el sufrimiento de este mundo lleno de maldad, nunca has estado luchando solo, mi promesa va a manifestarse, y muy pronto se cumplirá en tu vida, hijito, mi hijita mía, sé que a veces te sientes cansado, impotente, frente a los problemas que enfrentas, cada día, y por más que tú tratas de resolverlos, no puedes, hijito mío, no te preocupes, depositando tus manos, yo me voy a encargar, de todo lo demás, solo tú mantente en la oración, mantén tu fe en alto, y verás cómo se van a abrir nuevas puertas, a nuevas oportunidades, esa falta de trabajo, ese problema con tu salud, esos sentimientos hacia tu pareja, te han herido, y te sientes triste, pero hijito mío, no debes preocuparte, yo voy a poner la obra, refúgiate bajo mis alas, quiero repararte, yo te brindaré todo mi consuelo, en mí encontrarás esa paz, esa armonía que tú necesitas, mantente firme, no desmayes, ni pienses que yo no escucho tus oraciones, porque no es así, yo escuché las oraciones de tu corazón, el llamado de tu espíritu, y de tu alma, estoy aquí para ayudarte, puedo ver tu corazón, puedo ver tus sentimientos, tus pensamientos, puedo sentir tu dolor, y lo que sientes hijito mío, soy esa paz que necesitas, no sientas que estoy lejos de ti, porque estoy muy cerca, cierra tus ojos, abre tu alma, siénteme en tu corazón, porque ahí está mi amor, está en ti, y nunca te voy a abandonar, a pesar de todo lo que hagas, vienes a mí con un corazón arrepentido, y yo, en mi amor, al ministerio cordial, te perdono, pero busca la santidad en mi presencia, la sabiduría del entendimiento, las fuerzas, para que no vuelvas a caer en el mismo error, hijito mío, dime que crees con tus labios, amén, ahora, haz un credo, tres padres nuestros, tres ave María, y tres glorias, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, y bendito sea el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. 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 Amén.